Hace unos días el líder moral como lo llaman del partido de la revolución democrática Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano hizo una propuesta pública la propuesta va encaminada a que se conforme un nuevo congreso constituyente darle un nuevo sentido al entinglado legal de este país revolucionar todos desde la propia constitución Esa fue la propuesta de Cárdenas Solorzano quien consideró necesaria esta nueva fundación de México a través de su constitución para que nuestro país pueda salir de la profunda crisis en la que lo ha hundido el entreguismo la corrupción y la ineficiencia Para el diputado local Elías Ibarra del partido de la revolución democrática es imposible descalifica por completo es imposible dice llevar a cabo la solicitud del ingeniero para construir una nueva constitución Dijo que esto es como así tipo berrinche que es nada más una salida que está buscando el ingeniero luego de que la corte no haya permitido la consulta nacional enfocada a la defensa de la soberanía de los hidrocarburos del país Esto es lo que dice Elías Ibarra Bueno, el ingeniero llamó a ser un nuevo constituyente sabemos que en el papel sería lo más excelente y benéfico para el pueblo pero en la vía de los hechos no es posible tendrías que renovar poder, renovar la constitución y bueno, yo veo aquí una salida que el ingeniero está tomando para poder modificar la reforma energética que se aprobó ya que la consulta no tuvo eco o no prosperó en los tribunales Elías Ibarra también habla de las razones o sea, da un razonamiento, da bases para su afirmación y su descalificación de la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas Estas son En la vía de la práctica es muy difícil tienes que conseguir los tres poderes a nivel nacional, a nivel estado y que bueno, eso implica un gran tiempo implica un gran movimiento social que se ha logrado, se ha hecho pero que en estos momentos apenas podía estar en pañales esa propuesta sin embargo, es digna de reconocerse aunque el final puede ser no el esperado ¿Y usted qué opina? ¿Requiere México de un nuevo Congreso Constituyente? ¿Requiere nuestro país de una nueva Constitución? O lo que requiere es que respetemos y se apliquen y se apliquen esto es muy importante todas las leyes que ya conocemos Esto es Frecuencia Informativa Libre